Por ti, y si el mundo se acababa y no hubiese un pecado, voy a estar aquí 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 Esperando tu regreso, y mi labio extrañando tu beso, lo más que intento no encuentro al sentir lo que siento contigo, te miento si digo Voy a estar aquí Voy a estar aquí Voy a estar aquí Voy a estar aquí